Días atrás, Más TV Canal 46 escuchó las molestias por parte de pobladores chancayanos expresando su malestar al tener que ir a Guaral a pagar sus recibos de luz ya que en Chancay no se podía realizar no más estos pagos ¿Por qué no existe una oficina de Edelnor en nuestro distrito? ¿Por qué se tiene que viajar 10 kilómetros para realizar estos pagos? Hoy 21 de agosto ya hay buenas noticias Al parecer Edelnor escuchó la voz de la población y en gestión realizada por el doctor Juan Álvarez Andrade alcalde de Chancay y el gobernador de Chancay, José Martínez Lai la darán a conocer en conferencia de prensa El trámite que empezamos gracias a la intervención y la solicitud de este canal 46 que vino para en cierto punto pedir el clamor de la población Yo quiero comunicarles a la población que gracias al esfuerzo, la colaboración y hasta cierto punto la presión que ha hecho el señor alcalde a los funcionarios de Edelnor En compañía mía hemos estado gestionando dos días con el señor alcalde en Huacho, que es la jefatura de la región norte chico de lo que es Edelnor hemos conversado con unos funcionarios, hemos negociado la capacidad de que se pueda abrir la oficina acá en Chancay entonces nosotros como el alcalde vamos a hacer una conferencia de prensa en estos días para anunciar la respuesta Sí, vamos a anunciar ya la respuesta positiva en favor de toda la población de Chancay y su centro poblado va a haber muy buenas noticias, yo le digo a la población de Chancay gracias por confiar en el gobernador, confiar en su alcalde lo que hemos hecho nosotros es solamente servirle a la población porque es nuestra obligación servirle a la población gestionar ante las autoridades, ante las empresas para que no se cometen abusos molestias de algunos pobladores, ciudadanos de Chancay que exigían de alguna forma que debería tener Chancay una agencia de Edelnor porque muchas personas no tenían tiempo y viajaban hasta la provincia de Oral y también es un gasto económico y también que formaban largas colas para hacer sus respectivos pagos ahora en esta conferencia de prensa que usted señala se va a anunciar entonces todo, una respuesta favorable más que todo Sí, sí, justamente estoy esperando que el alcalde termine su gestión que está haciendo actualmente en Lima y seguramente que vamos a dar una conferencia de prensa por este mismo canal, este canal 46 vamos a dar la primicia a toda la población de Chancay y como les vuelvo a repetir estoy esperando que el alcalde me invite a la reunión para hacer la conferencia de prensa y lanzaremos la primicia la primicia, la noticia que la población de Chancay está esperando pero yo les adelanto que es muy favorable es muy favorable a la población Claro, sin duda de resaltar la gestión del doctor Juan Álvarez Andrade y también su persona, gobernador que sin duda han presionado de alguna forma a Edelnor para que existan oficinas aquí en Chancay porque somos más de 60.000 habitantes y de alguna forma Chancay no podría ser la indiferencia Créanme que nosotros con el alcalde hemos estado dos días negociando Dos días Dos días en la ciudad de Huacho negociando con los funcionarios de Edelnor para que a los pobladores de Chancay no se les cobren un sol más de lo que viene en su recibo de luz Ya no, ya no se les va a cobrar más Eso lo va a anunciar el alcalde Eso lo va a anunciar el alcalde con mi persona a su lado porque en realidad el triunfo no es ni mío ni del alcalde el triunfo es de la población que se ha unido para hacer su reclamo y han obtenido el fruto que ellos esperaban